Visita en nuestro lugar de trabajo Cusi, lo podemos presentar para los amigos, Juan Trápaga. Bienvenido, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, venía a convidarlos a que vean el videoclip oficial de Cusiland, de mi banda. En realidad nuestra banda, con Mariano Poggi y Juan, es un documento, un video, que es como que históricamente yo diría que es el primer cartoon o dibujo animado carmenio. Bueno, yo lo hago como una pregunta, porque por ahí ya hay alguien que estudió arte o hizo algún trabajo para la facultad y eso, y por ahí que se movió figuras, puso sonido, así que me gustaría que me digan, para no pecar de ignorante. No saquen la duda, ¿no? Tiene el trabajo también de, bueno, obviamente los músicos de la banda, pero hablaste del dibujo y en cuanto a la dirección, tiene también la participación de artistas locales. Sí, claro, está Dios Films, está Diego Barrio, un director buenísimo, yo vi y recomiendo que vean la película de Kane, de hecho se lo van a encontrar en el video de Cusiland, Conejo Beduino, y es buenísimo actor, Kane, y los dibujos de Leo Tevez, otro artista local, que bueno, que hizo la parte de animación. Eso que mencionabas, ¿no? Si es que no aparece otro a adjudicarse el título, digo, es el primer documento audiovisual que tiene dibujos animados. Yo creería que sí, sino que alguien me avise si se hizo antes para no ser ignorante en el tema. Yo lo que veo es que esto, sí, sería el primer registro así de cartoon, ¿no? De dibujo animado. También hay unas imágenes con stop motion, hay diferentes maneras de animación contando una historia, ¿no? Porque por ahí hay alguno que estudió arte y movió figuras y puso una canción de determinada banda e hizo un trabajo para la facultad. Entonces uno dice, sí, pero así, cartoon, yo diría que es el primero en la historia de Carl. Y la trama de este video, porque bueno, eso es lo bueno que tienen los videoclips, ¿no? Juntar dos cosas, la canción por un lado, lo que es lo musical, pero también la historia, lo que se va narrando y se ve en el video. Claro, sí, ahí hubo un guión de Diego Barrios, que cuando lo leí dije, qué delirio, ¿viste? Es buenísimo. Ya era delirante la canción de Cusilan y ahora se multiplicó con lo de Diego, ¿no? Después aparecieron los dibujos de Tevez y fue como una cosa súper delirante y súper surrealista. O sea que cuando busquen medio el sentido de la letra, no va a ser como otras canciones, otros artistas. O sea, quizás van a ver una cosa de vanguardia, de surrealismo, ¿no? Más por ese lado, el sentido. Como también, bueno, en imágenes lo vamos a ver al video, ¿cómo viene también toda esta corriente que tiene que ver con el oriente, con lo beduino casualmente, ¿no? Que se honora al nombre de la canción. ¿Cómo viene? ¿Por qué viene, digamos? Eso no lo sé. Podría haber sido en la luna, podría haber sido en Perú, pero bueno, es conejo beduino. Hay una influencia quizá en lo que uno ha venido mamando de chico, ¿no? O sea, qué sé yo, había un videojuego que se llamaba Príncipe de Persia, que era de PC, ¿no? Cuando estaban las 3.86, ¿no? Que uno jugaba con esos disquets grandes que eran de 5 a 1 cuarto. Después pasaron a ser el 3 y medio. Para algunos que están escuchándote, no tienen ni idea por ahí de lo que sí, pero sí, recordamos las primeras consolas de video, sí. Viene de ahí la inspiración. Yo la verdad por eso digo que no sé explicarlo. Bueno, también de lo que uno ha visto, quizá películas de Rambo, ¿no? Cosas así. Juegos, videojuegos, el Metal Slug, el Príncipe de Persia mismo. Las fuentes de inspiración, podríamos decir. Sí, sí, es la inspiración. Y después hay bandas, ¿no? Que nos inspiran, como Primus, que es la número 1, Morfín. Siempre esos arabescos aparecen, Siouxsian, The Banshees, aparecen, ¿no? Pink Floyd. Yendo a lo musical, bueno, es una conformación atípica para lo que es el rock, como lo tenemos estructurado, quizás, o de estereotipo. Donde hay un guitarrista o un vocalista que normalmente no toca el bajo y el que toca el bajo no canta. Claro. O el que toca el bajo es un agrio que está como aburrido en un costado, ¿viste? Y precisan al payaso Crosti en frente para que se estimule. Bueno, esto no pasa así, ¿no? Hay un trío, el cantante y bajista soy yo. He compuesto muchos de los temas. Después con Mariano, también el guitarrista, que es un guitarrista típico, porque venía de distorsión, de una cosa metalera. Y de golpe está tocando cosas que de repente pasan por jazz o por distintas atmósferas. O sea, Conejo Beduino también es una canción atmosférica, ¿no? Con una atmósfera, se van a dar cuenta en el sonido y con las imágenes también tomadas por Diego y todo el equipo de él. Y por Leo también, que captó la idea de manera genial con los dibujos. El video, bueno, actualmente se puede ver en YouTube. Esta nueva modalidad de utilizar las plataformas virtuales con el alcance que esto tiene. Claro, sí, sí, sí. Y el día que salió, estábamos re ansiosos. Diego me iba diciendo, mirá, se está subiendo un 80%, ahora un 95%. Y yo, viste, estaba ahí, que me dormía ya, pero quería verlo. Así que lo vimos, lo vi con mi perro a la madrugada, al video cuando salió. Y esas primeras reacciones en estos días que ya lleva subido el video, bueno, ¿qué te han comentado los que lo vieron? Bien, 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 le ha gustado, le ha gustado a músicos, ya, no músicos, le ha gustado, ha tenido un buen recibimiento. La verdad que yo estoy muy contento con lo que se hizo, quizá en un futuro haya un segundo video seguro con animaciones de Cuscila. Ya, esta modalidad, digamos, de mezclar música con videos, ha gustado. Sí, sobre todo a mí que estoy recopado con eso, ahora quiero hacer todas mis canciones, las quiero pasar por dibujo animado también. Así que Leo Tevez también está convocadísimo, ya, yo diría que fijo. Dibujante fijo de la banda, sí, un rocambole de Cuscila. Claro. Bueno, ¿cómo sigue este resto de año para la banda? Si hay presentaciones en vista. Nos encantaría, nos encantaría que nos inviten. También, si se hace algo oficial de acá de Carmen, o por ahí si vamos a otro pueblo, también, nos gustaría proyectar el video. Y sí, tenemos que empezar a ensayar, ¿no? Sería lo más importante. ¿Agar la actuación y agarrar los instrumentos? Claro, claro. Empezar por el A. Pero sí, cuando estemos bien aceitados y ensayados, vamos a tocar en vivo. Cuscila, muchas gracias por acercarte y felicitaciones por este éxito que ha sido la realización del video. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias.